No os podemos dar las gracias por lo que han hecho los medios de comunicación, no a vosotros y vosotros que sois trabajadores, sino a las cadenas, como han tratado el tema. Han tratado el tema desde el miedo, desde el odio, seguramente muchos, y han creado un ambiente de crispación, sacando de contexto totalmente la programación que habíamos enviado por redes sociales. Lo siguiente que queremos decir es, en este festival, igual que en todos, sabemos que se mueven drogas, nocturnidad, sexo, pero nadie quiere hablar de ello. Preferimos que sea un tabú, y el tabú lo que genera es clandestinidad, y en la clandestinidad es donde pasan cosas que luego no te atreves a contar. ¿Vale, familia? Otra cosa que queremos decir desde la organización, sí, queremos follar, pero queremos follar en un contexto en el que no sea violento, queremos follar en un contexto en el que luego podamos hablar con nuestros amigos y nuestras amigas de qué hemos hecho sin miedo. Queremos estar en un ambiente seguro para follar, y para eso hace falta abrir el melón del sexo. Y si no abrimos el melón del sexo, si la gente puede estar hablando por ahí de cuántos gramos se ha metido esta noche, pero le da vergüenza hablar del sexo es que vivimos en un país profundamente sexófobo. Se podría estar hablando de la cantidad de violaciones que se están dando en el Viñarroc y que no se pone remedio. Se podría estar hablando de muchísimas cosas, pero los medios quieren morbo, y el morbo es que hayamos puesto en el cartel orgía, por eso habéis venido. Y eso es lo que vamos a explicar. Sí, si algún día queremos hacer una orgía, la vamos a hacer sin ningún problema, sin ningún prejuicio, lo vamos a decir al mundo. Queremos abrir el debate del sexo y queremos abrirlo con talleres, con charlas, con prevención. Hemos traído material de reducción de daños en el uso de drogas, en el uso de sexo. Estamos intentando abarcar cosas que el propio festival y el ayuntamiento no está abarcando. El ayuntamiento ayer dijo que si aquí se producía una orgía de 7.000 personas, porque esto es lo que los medios han ido propagando por ahí, iban a actuar. Hemos recibido amenazas, extorsiones, hemos recibido mensajes de que iban a venir aquí a patearnos la cabeza solo por querer follar. Familia, estamos en un país profundamente sexófobo. Si tenéis un problema con el sexo, no dejéis en manos de la industria del porno la educación sexual de vuestros hijos. Éramos 300 personas en el grupo inicial. El año pasado ya quedamos y salió todo súper bien. Y este año los medios de comunicación han hecho que seamos 7.000 personas. Eso para empezar, y lo sabe todo el mundo, que nadie va a ver una orgía de 7.000 personas. Gracias.